Voy a cantar un corrido para el gusto de la gente De un alazán muy bonito, tiene una raya en la frente También una pata blanca, Javier Reina es su jinete La pata blanca, Javier Reina 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 Se escucha el ruido en cajones De dos puertas que se abrieron Y con grandes ilusiones Saltar dos bestias se vieron Uno de ellos era el socio Que al tío Juan juega de nuevo Doscientas cincuenta yardas La tierra de aquella tarde Domingo trece de marzo Dijo Sergio el aguacate En su tierra y en su tiempo No le tengo miedo a nadie El señor Adolfo Chapa Del tío Juan de pesquería Cuando paseaban las bestias Mucho dinero traía Pa' apostarle al tío Juan Muy seguro se sentía Perico montaba el socio Mano rendón su pastor Sabía que traía un caballo Y que el socio era el mejor Al ganarle al tío Juan Les demostró ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!